bueno raza después de esperar por lo menos dos meses finalmente está este vídeo el muy anticipado preguntas y respuestas este sería mi face reveal oficial que pues no sé qué esperabas tengo dos ojos una nariz y una boca entonces espero que no te haya decepcionado en fin vamos con las preguntas en primera recibí muchísimas preguntas de ustedes algunas muy parecidas entonces lo que voy a hacer primero es resumirlas todas en una sola yo comenzaría con las preguntas personales que involucran quién soy de dónde soy y cuántos años tengo pues bueno mi nombre es felipe mis amigos me llaman felix de hecho ahí me vas a encontrar en el canal de discord como felix que por cierto si no estás en el servidor de discord te recomendaría que te metieras ahorita mismo el link va a estar en la descripción tenemos una pequeña comunidad ahí es donde compartimos configuraciones echamos desmadre entonces kyle estás totalmente invitado pero bueno yo soy de méxico nací en monterrey pero sólo nací ahí no viví ahí entonces yo no diría que soy regio pero mexicano si soy ahora cuántos años tengo tengo 20 años otra pregunta muy común era de cómo edito mis vídeos pues veamos uso tres aplicaciones para hacer mis vídeos están notes le gusta final cut y luego photoshop nos lo uso para elaborar mis guiones para los vídeos escribo todos los chistes o escribo una lista de cosas de que me gustaría hablar lo que hace esto es que no me pierdo mucho hablando este vídeo no tiene guión por cierto este vídeo es totalmente del corazón y del cerebro si es para darle un poco de estructura a mis vídeos un poco de introducción conclusión como si fuera un ensayo pero no tan formal después final cut ese es el programa que uso para editar es un programa que desafortunadamente se lo está disponible para máquinas mac macbook y lo que yo uso es la prueba gratis de 90 días sin embargo lo que hago es cambiar de correo cada 90 días entonces más si le he hecho no le digan nada a apple finalmente uso photoshop ahí es donde hago todos los dibujos de ghost y las animaciones que ven en los vídeos normalmente lo que hago es que dibujo a ghost en una hoja de papel luego lo paso mi laptop y lo paso photoshop y lo que ves en el vídeo es el producto final patricio vargas pregunta tienes only fans no pero si hay demanda para eso con gusto juegas otro juego aparte de call of duty modern warfare si juego muchos hace poco acabo de comprarme un playstation 4 entonces he estado jugando the last of us uncharted god of war todos esos juegos bonnie pregunta cuánto tardas en hacer y editar un vídeo realmente me tardo tres días pero te has de estar preguntando por qué sólo subo una vez a la semana pues realmente tiene que ver mucho con la escuela de lunes a jueves era que yo le dedicaba full a la escuela y de viernes a domingo era cuando me ponía a hacer vídeos entonces viernes y sábado eran para jugar jugar muchísimo call of duty y en la noche del sábado era cuando me ponía a hacer el guión pues el domingo es cuando yo me ponía a editar como pinche loco y terminaba como a las 12 de la tarde sin dormir y a esa hora subió el vídeo más o menos no quiero que todo este vídeo sea mi cara porque siento que aburriría entonces tengan aquí un gameplay de fondo tdm adolfo pregunta personaje favorito de toda la saga call of duty doctor edward richtofen mac paco dice me gusta tu edición tienes alguna inspiración para lograr este estilo yo creo que mis principales inspiraciones para de por sí solo estructurar un vídeo son gente como scott de waz nakey jakey y para la edición tomó mucha inspiración de kittie 0706 que paz descanse de yo pregunta harías streams en alguna plataforma si muero por hacer streams pero digamos de que mi setup no es el mejor entonces ahorita estoy pensando en mejorar todo lo que tengo para poder lanzar streams bien no no me gustaría que estuviera cayendo o que me estuvieran viendo con una cámara súper mala entonces sí yo creo que para mediados de 2021 ya están gonzalo schmitz pregunta objetivos para este 2020 que yo creo que sería mejor poner objetivos para 2021 pero a mí me gustaría en primera mejorar la calidad de todo o sea me gustaría mejorar la calidad del vídeo del audio y claro me gustaría subir más vídeos más de uno la semana sigo peleándome con él sigo peleando conmigo mismo para para subir contenido constantemente porque digo hacer vídeos requiere jugar mucho entonces no sé una de mis metas para el siguiente año es subir por lo menos dos vídeos de la semana no sé cómo daré pero para todo lo posible santiago pregunta estudiaste algo para que tus vídeos sean de tan alta calidad pues no yo creo que para ser youtuber no se estudia o sea yo estudio administración entonces nada de lo que he visto en mis clases se puede aplicar a youtube entonces no bauti pregunta youtube es tu profesión o sólo es un pasatiempo por el momento youtube sólo es un pasatiempo actualmente soy estudiante full time con esto de youtube siendo algo muy cuando tenga tiempo saray garcía márquez pregunta cómo surgió el nombre de tu canal surgió por dos cosas uno porque cuando lo busqué en instagram el nombre estaba disponible y dos porque yo quería que el último círculo fuera como tipo el rincón del pago sabes donde te busca donde te metes a buscar tus tareas así te podías meter a el último círculo para buscar configuraciones chidas o sólo temas interesantes sobre warzone matías pregunta cómo te has sentido con todo el apoyo que ha recibido honestamente muy muy agradecido de verdad este canal no sería nada sin ustedes y aprecio cada cada like cada comentario cada suscripción y cada crítica de verdad los aprecio mucho fake metal pregunta que te motivó a subir este tipo de vídeos pues siento que esto va a ser una respuesta larga pero en resumen fue porque yo sentía que el contenido de warzone estaba muy estancado por ejemplo si yo me metía a buscar mejor configuración para la m4 me pareció un vídeo de 20 minutos donde no hablaban mucho el arma donde sólo era un gameplay sin edición y al final me pasaba la configuración y lo malo de eso es que muchos youtubers hacen eso donde sólo suben un gameplay larguísimo y la configuración al final entonces lo que yo decidí hacer fue pues cambiarlo un poco no pongo gameplays largos me gusta tener un poco más de estructura en pocas palabras yo creo que lo que me motivó fue hacer el contenido que a mí me gustaría ver quería hacer un pequeño cambio en el tipo de contenido que había disponible para warzone en español david fernández pregunta ¿eres virgen? pues wey le estás preguntando eso a un wey que juega call of duty o sea hay un wey que juega code que no sea virgen sebastián perez pregunta además de code ¿qué otro tipo de contenido te gustaría hacer? pues la verdad sí me gustaría hacer contenido de otros juegos que no estén relacionados a code sin embargo creo que haría un canal diferente para eso porque la verdad siento que yo me até la soga a mí mismo cuando me puse el último circo siento que este canal está destinado a hacer contenido de warzone para siempre es como si me hiciera un canal llamado el hongo de mario y hiciera vídeos de god of war sí yo creo que me haría un canal diferente para hacer diferentes tipos de contenido josías daniel pregunta consejo para iniciar como creador de contenido en warzone pues sí estos son los que yo te daría en primera no hagas lo mismo que todos los demás quizás a Soki, Nick Marks y Swag si le funcionó esa fórmula de un gameplay de 20 minutos con la configuración al final pero eso no necesariamente significa que te servirá a ti también y seamos honestos entre ver a Nick Marks o la copia de Nick Marks pues la gente va a preferir ver a Nick Marks entonces sí yo te diría haz las cosas diferentes porque de verdad tienes que resaltar hablando de resaltar no hagas las mismas miniaturas que hacen todos los demás youtubers de warzone porque si no solo serás uno del montón segunda yo te diría segunda yo te diría haz el contenido que a ti te gustaría ver si estás harto de ver lo mismo siempre o incluso si tú crees que algo que yo estoy haciendo con mis videos que tú podrías hacer mejor o que le podrías agregar o que le podrías quitar hazlo de verdad en pocas palabras si tú no verías un gameplay de 20 minutos ¿por qué alguien vería un gameplay tuyo de 20 minutos? y finalmente no hagas contenido por hacer contenido siento que está esta regla de oro para muchos youtubers donde tienes que subir a diario y yo lo veo de esta manera si no tengo nada nuevo que decir pues mejor no digo nada por ejemplo ya todos han hecho videos de la kilo y a mí me los han pedido pero realmente no tendría nada nuevo que ofrecer si quieres la mejor configuración para la kilo es esta entonces si vas a hacer contenido dale un poco de amor no solo lo hagas porque te va a dar dinero y porque va a ser una chamba Rafa NP pregunta ¿antes jugabas Team Fortress 2? lo noté por la edición de tus videos sí jugaba un chingo de Team Fortress 2 hoy en día no lo juego tanto porque le dedico mucho tiempo a Warzone si no han jugado Team Fortress 2 métanse a Steam es gratis es el mejor first person shooter que van a jugar en su vida y para mí sigue siendo mi primer amor de first person shooters ok para esta parte del video voy a contestar lo más rápido posible entonces ¿qué piensas de la nueva generación de consolas? están bien pero siento que le hace falta almacenaje especialmente el PS5 que es el que yo quiero ¿puedo hacer la última pregunta? no 100 huevos más 2 huevos ¿cuánto es? 102 huevos ¿cuántos no se conforman el canal o solo eres tú? solo soy yo eres transexual porque se nota ¿quién escribió? dibujas y si es así ¿dónde subes tus dibujos? lo subo o bueno lo subía a una cuenta de Instagram llamada arroba f o 8 m ¿cuándo vamos a leer la biblia en tu casa? cuando quieras ¿cómo vas para tener tantos videos en tus videos y tantos seguidores con tan pocos videos subidos? pues calidad sobre cantidad ok no quería alargar mucho este video ya quería cerrarlo antes de los 10 minutos entonces raza espero que les haya gustado ya estoy haciendo videos sobre Cold War las nuevas armas que se metieron a Warzone entonces estén pendientes para eso sin más que decir les deseo una feliz navidad y si están viendo esto después del 25 de diciembre les deseo un buen día y nos vemos en el siguiente video peace 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 Gracias por ver el video.